Hoy te invito a detenerte, a respirar, celebremos la vida. Inicia una nueva semana llena de retos y nuevas oportunidades y la red de motivarte te sigue acompañando. El tema de hoy, el éxito. La palabra éxito viene del latín éxito y significa final o término. Se trata de lograr objetivos y metas personales, de convertirse en lo que uno realmente quiere ser. Los triunfadores, saben que cuando las cosas no salen como se planearon, el viaje no necesariamente ha llegado a su fin. De hecho, el fracaso suele esconder una nueva oportunidad. La mente funciona de manera sorprendente. Cuando una persona se siente segura de sí misma, posee una adecuada autoestima, la voluntad de perseverar y optimismo está destinada a ser exitosa. Enfócate en lo que realmente importa y en aquello que te beneficie. Mientras mantengas tus metas hasta arriba, tu mente trabajará para alcanzarla. La visualización es una poderosa herramienta que te permite sentir y experimentar una situación que no ha pasado todavía como si fuera real. Y recuerda, cada día brinda una nueva oportunidad. ¡Feliz inicio de semana! Red de Apoyo Motivar.